La Sagrada Eucaristía La Sagrada Eucaristía La Sagrada Eucaristía Amén. La paz de Cristo el Señor permanezca como todos nosotros. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, pida por el perdón al Señor por nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Rey de todo Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Señor Dios Todopoderoso Que nos mandas abrir camino a Cristo el Señor No permitas que despañezcamos en nuestra debilidad Los que esperamos la llegada saludable de tu Rey Hazte día tras día al esperar a tu Hijo Jesucristo que viene a sanarnos de todos nuestros manos Permanezcamos siempre fieles a ti por Jesucristo nuestro Señor quien contigo vive el Rey En la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén En esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Iván Ramírez Guerrero En su primer mes de la Pascua del Señor Amén Por el cumpleaños de Beysi Palomeje Palomeje Por el eterno descanso de Narciso Rodríguez Ruéz Plutarco Rodríguez Ruéz Santos Rodríguez Ruéz Jesús Rodríguez Ruéz Guillermo Enrique Palacio Espués Yolanda Palomeje Valencia Alba Luz Palomón Alvarado Bosí Sacerdote Bernardo Niño Bolívar Escúcheme La Palabra de Dios Lectura del Libro de Isaías ¿Con quién podréis compararme? ¿Quién es semejante a mí? Dice el Santo Alzad los ojos a lo alto y mirad ¿Quién creó esto? Es Él que despliega su ejército al completo Y a cada uno convoca por su nombre Ante su grandioso poder y su robusta fuerza Pero ninguno falta a su llamada ¿Por qué andas diciendo Jacob? ¿Y por qué murmuras Israel? Al Señor no le importa mi destino ¿Mi Dios pasa por alto mis derechos? ¿Acaso no sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno Que ha creado los confines de la tierra No se cansa No se fatiga Es insondable su inteligencia Fortalece a quien está cansado Acrecienta el vigor del exhausto Se cansan los muchachos Se fatigan Los jóvenes tropiezan y vacilan Pero los que esperan en el Señor Renuevan sus fuerzas Echan alas como águilas Corren y no se fatigan Caminan y no se cansan Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor da la gloria Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser A su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios El Señor da la gloria A la gloria El perdona todas tus culpas Y cura tus enfermedades El rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia Y de ternura El Señor da la gloria A quien está cansado El Señor es compasivo Y misericordioso Lento a la ira Y rico en clemencia No nos trata Como merecen nuestros pecados Ni nos paga Según nuestras culpas El Señor da la gloria A quien está cansado Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Ya viene el Señor a salvar a su pueblo Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En cierta ocasión dijo Jesús Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Porque mi yugo es llevadero y mi carga aliviana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con la primera lectura del profeta Isaías como el sábado y el evangelio Hay una sincronización Es decir, una coherencia Es decir, están en línea, están bien alineados Porque la temática de los tres es la misma Dice el profeta ¿Con quién vas a comparar a Dios? ¿Acaso tienes que dejar? Levanten la mirada al cielo y miren Quien creó todo aquello Lo creó Dios Y por eso está dando a conocer Que Dios da vigor La fuerza, la energía, la fortaleza Aquel que está cansado, que está agobiado Y eso mismo nos decía el santo Respondíamos el Señor da vigor A quien está cansado Si nosotros analizamos Y pensamos, reflexionamos De qué manera, cómo fue que vivió La gente del Antiguo Testamento Que vivieron ciento y pico de años Es algo que es único en la historia Hoy día también en nuestra sociedad Hay unos que viven ciento tres, ciento cinco, ciento diez Yo tuve la oportunidad de conocer En el año mil novecientos noventa y dos En San Marino, Agaló A un adulto mayor De ciento veinticinco años Y hacía todas sus cosas comunes Corrientes, eran tremendos Y vivía bien Pues ya caminaba por abajo Pero usted lo veía Que se levantaba primero que cualquier joven de hoy día Y se levantaba A organizar su casa A limpiar su pato Entonces ese es un fiel testimonio De esta palabra Que nos está regalando el Evangelio del día de hoy En la liturgia El Señor da vigor a quien está cansada A todos los somos Queridos hermanos Que nosotros también podamos dar vigor Y sentir ese vigor Esa fortaleza Esa energía Para poder estar con Dios El Evangelio Vengan a mí Vengan a mí todos los que están cansados Que no les guste Que no les guste la pelea Que no les guste la discusión Que no les guste la riña La polémica Entonces son dos cosas Totalmente diferentes Y Él quiere que nosotros Seamos mansos y humildes De corazón Mansos como la Paloma Así Y que en su símbolo El signo de la Paloma Es la paz Es la armonía El gozo Eso es lo que Dios quiere De cada uno de nosotros Y más con mayor razón Que en este tiempo De aliento De espera Eso es lo que Él nos está diciendo Que nos preparamos De esa manera Para que podamos estar Con Él Que nosotros Amados hermanos Esta Palabra Vendría de Dios Que nos está invitando A buscar A Jesucristo Al Dios de la vida Al Dios de la salvación Lo busquemos De corazón sincero Presentamos Muestras súplicas Al Señor Y a cada una de ellas Respondemos Diciendo Espíritu Santo Escúchala Por la Iglesia Perseguida En los países Donde no hay Libertad religiosa Para que la certeza De la presencia Del Señor Jesús En los miembros Sufrientes De su cuerpo La guarde Y la fortalezca Para que animada Por la fuerza De la fe Y de la esperanza De siempre testimonio De la verdad Del Evangelio Oremos Por quienes tienen En sus manos La responsabilidad Del gobierno De las naciones Especialmente Por los de nuestro País Para que en medio De las contradicciones Que hacen parte De su tarea Acojan con Disponibilidad Las opiniones Discordantes De las suyas Y con responsabilidad Y seriedad Dialogen Para llegar A decisiones Que respondan A las exigencias De la colectividad Dejando a un lado Sus intereses Personales Y alianzas Oportunistas Oremos Por los que cada día Son asesinados Por no haber Renegado De la fe En Cristo Jesús Para que el fuerte Testimonio De su martirio Sea para los hombres De hoy Incapaces De mantener La palabra Dada O ser coherentes Una invitación A la conversión De corazón Oremos Por los que participamos Hoy en esta Sagrada Eucaristía Para que la palabra Que hemos escuchado Nos anime Y fortalezca En nuestra lucha Por dar testimonio De Cristo En un mundo Tan complicado Y opuesto A los valores Del Evangelio Oremos Por nosotros Para que la participación En esta Santa Eucaristía Produzca en cada uno La sanación De todas nuestras Dolencias Y enfermedades Y nuestros corazones Para que vivamos En el amor De Cristo Por los enfermos Ana Luisa Fajardo Ledesma Rafael Roldán Padilla Omar Salazar Aristizábar Pastor Arroyo Daniel Hoyos Marín Reina Rosa Arredondo Pamplona María Dolores Arredondo Pamplona Rosenda Arredondo Pamplona Yoscaira Gómez Roberto Gómez Ignacio Becerra Cristina Rodríguez María Jesús Corea Martínez Irma Medina Zambrano Jorge Hernández Jorge Hernández Y su familia Suyapa Jacqueline Ramos Carvajal Atena Quince O Moto Ramos Maura Portillo Carvajal Y su familia Giovanna Marte Justa Giuseppe Emilio Ochoa Natalia Londoño Fraser Perea Quiñones Germán Patino Rosa Gómez Norma García Rosa Ema Arias Guadalupe López Felipe Quesada Pedro Solorio Especialmente Los que no tienen los recursos Para buscar la medicina Para que el poder sanador de Dios Se manifieste hoy en ellos Y les conceda la salud corporal y espiritual Que ellos desean Para seguir alabando y bendiciendo Tu santo nombre Oremos El Señor de vivos y de muertos Que resucitaste a Cristo del sepulcro Resucita también a nuestros hermanos y familiares difuntos Narciso Rodríguez Ruedas Guadalupe Núñez Rosas Anatolia Mosquera de Córdoba Zenaida Rodríguez Rojas Alejo Rodríguez Ruedas Plutarco Rodríguez Ruedas Santo Rodríguez Ruedas Jesús Rodríguez Ruedas Guillermo Enrique Palacios Cuesta Yolanda Palomeque Valencia Albaluz Alvarado Buciga Álex María Gutiérrez Osmo Sacerdote Bernardo Niño Bolívar Y a nosotros Danos un lugar junto a ellos en tu gloria El día que nos llames a compartir Tu santo reino Oremos Espíritu Santo Escúchame Padre Santo Las súplicas que te hemos presentado Y aquellas que se han quedado en nuestra mente y corazón Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el ritmo de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrán Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Hermanos para que este sacrificio Mío y nuestro sea agradable A Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Al Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio Como expresión de nuestra propia entrega Para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste Y se lleve a cabo en nosotros la obra de la salvación Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darle gracias siempre y en todo lugar Señor Padre santo Dios todopoderoso y eterno A quien todos los profetas anunciaron La Virgen esperó con inefable amor de madre Y señaló el camino entre la humanidad Entre todos los hombres El mismo Señor nos concede ahora Prepararnos con alegría Al misterio de su nacimiento Para encontrarnos así cuando llegue Velando en oración y cantando su alabanza Por eso unidos a los ángeles y a los santos Y a los arcángeles y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Santifica estos dones con la emoción De tu Santo Espíritu de manera Que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo y tuyo y el Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos sagrados misterios Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregada A tu papá y dándote gracias Lo perdió Y lo dio a sus amigos discípulos Lo siento, tomad Y comí de todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Toma este cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos discípulos Diciendo, tomad Y bebé de todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Y sangre de la tierra Y santa nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección Nos has salvado, Señor Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu vida Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De estar en tu presencia Celebrando esta sagrada Eucaristía Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Nos congregue en la unidad A cual nos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate, Señor Desde mi iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa David Iegar de Jesús García Y todos los pastores Que cuidamos de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad y el amor Recuerda, Padre Santo A nuestros hermanos Amigos y familiares Por la caridad y el amor 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 Para que tú lo recibas En tu santo reino Y les permitas contemplar La luz de tu rostro Sacerdote Bernardo Niño Bolívar Almanus Almarado Buciga Yolanda Palomé de Valencia Guillermo Enrique Panasio Jesús Rodríguez Rueda Santo Rodríguez Rueda Plutarco Rodríguez Rueda Narciso Rodríguez Rueda Iván Ramírez Guerrero A ellos Señor Y a cuantos descansan en Cristo Concedeles el lugar Del consuelo De la luz y de la paz De mi piedad Y misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Y Madre de nuestra San José Su pastísimo esposo Los apóstoles Y los mártires Y cuando tuvieron Esta amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por él Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo el rito La gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación De Cristo Jesús Digamos con fe La oración Que nos enseñó Y en los cielos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudadas Por tu bondad Y misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras nosotros Esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y salvador Cristo Porque tuyo Es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la pedes Iglesia Y conforme Tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este y permanezca Con todos ustedes Con tu espíritu Démonos como hermanos El saludo De la paz Y para con la bendición De Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Como signo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo El pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Cristo Este es Cristo El Cordero de Dios Que nos quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados A participar De su cuerpo Y de su sangre Señor No soy digna Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús Mimo Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Os amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Venid al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Os hubiese recibido Os abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Jesús Jesús tomó la palabra Y dijo Venid a mí Todos los que estáis Cansados Y agobiados Y yo os aliviaré Toma mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y encontraréis Descanso Para vuestras Almas Porque mi yugo Es llevadero Y mi carga Ligera Sabemos muy bien Lo que eso Significa Contemplarlo Adorarlo Y abrazarlo En nuestro encuentro Cotidiano Con él En la Eucaristía En nuestra vida De oración En nuestros momentos De adoración Y también Abrazarlo En las personas Que más necesitan Acerquémonos A recibirle Cantemos todos Alabando Y bendiciendo Su santo nombre El Señor Llegará Sin retrasar Él iluminará Lo que esconde En las nieblas Y se manifestará A todos los pueblos Aleluya 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 Estás sobre mí El Espíritu Del Señor Estás sobre mí Porque Él Me confió Él me dio Para anunciar Que al afligido Aliviará Él me dio Para anunciar Que al afligido Aliviará La buena nueva 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 Del Señor Del Señor La buena nueva La buena nueva La buena nueva del Señor, del Señor, está sobre mí el Espíritu del Señor, está sobre mí el Espíritu el Señor, Él me le dio para anunciar que al afligido aliviará, el bueno para anunciar que al afligido aliviará la buena nueva. La buena nueva, la buena nueva, la buena nueva del Señor, del Señor. La buena nueva, la buena nueva, la buena nueva, la buena nueva del Señor, del Señor. El Señor llega con poder, iluminará los ojos de su siervo. Aleluya, aleluya, imploramos, Señor, con misericordia, para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Espíritu, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Vemos gracias a Dios. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo. De nuestra esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Y ya sé como la hora del gran día, plantando distinto en nuestro suelo. Si nosotros soñamos, si nosotros soñamos por su vuelta, queremos la llegada de su reino. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Amén. 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 Amén.